El subte de la Plaza del Entrevero muestra en su sala principal un recorrido por los 40 años de la historieta o cómic en Uruguay. La idea es contar un poco cómo es el proceso. Por ejemplo, tenemos una sección dedicada a guionistas en donde se muestra una página escrita y cómo eso se trasluce después a una página dibujada. También están presentes trabajos de los dibujantes uruguayos que trabajan y trabajaron para el exterior, entre ellos Eduardo Barreto, fallecido hace dos años, quien hizo dibujos de Batman y la Guerra de las Galaxias. A su vez hay una sección dedicada a la época de Guambia y otra a pelo duro. Realmente el cómic uruguayo es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos y acá estamos poniendo, si bien estamos bajo tierra, estamos tratando de sacar a la superficie lo que es la historieta uruguaya hoy en día. Por otra parte, en el mismo lugar, del 8 al 13 de julio, se desarrollará la edición número 22 del Festival Divercine de 14.30 a 18 horas. Cabe destacar que son producciones que no se ven en los circuitos comerciales, que son de Europa y de todas partes del mundo y que todas las actividades son con entrada absolutamente libre y gratuita.